MECÁNICA AUTOMOTRÍZ Diferentes sonidos de fondo o si voy manejando y hablando, no se extrañen, no se sorprendan, ya que es parte de la esencia de estos videos. Pero vamos a empezar. Decía que voy a hablar de los líquidos milagrosos en la mecánica automotriz. Y cuando digo líquidos milagrosos me estoy refiriendo a todos esos selladores de fugas. Ya sea del sistema de enfriamiento, del radiador o de la junta de la cabeza. Los aditivos para el motor, ya sea para lavar el motor, también para reparar fugas de aceite. O también como este tipo de productos que se ponen en el tanque de gasolina y supuestamente nos van a servir para limpiar los inyectores. Todo ese tipo de productos, también otro que se me ocurre son los productos para ponerle la transmisión. Si la transmisión trae problemas, hay algunos aditivos que se le agregan a la transmisión y supuestamente en algunos casos funcionan. Entonces de ese tipo de productos es de los que quiero hablar en este video. Ya que es un tema bastante recurrente en el canal, seguido estoy recibiendo ese tipo de comentarios de que si yo he probado distintos productos. De que opino, de si funcionan, si no funcionan, si son recomendables. Entonces en este video quiero hablar precisamente de ese tema. Y primero que nada quiero mencionar que la gran mayoría de los técnicos automotrices no recomiendan utilizar este tipo de productos. Y en lo personal yo tampoco recomiendo utilizar este tipo de productos. ¿Por qué? Porque en ningún manual técnico, por lo menos en la gran mayoría, no recomiendan utilizar este tipo de productos para hacer una reparación. Aparte de eso, la otra razón importante es que estos productos, por más que sean de buena calidad, no son seguros. Y no son seguros porque cuando nos decidimos a usar en un momento determinado un producto de estos, por ejemplo, para una fuga de refrigerante en el sistema de enfriamiento del motor. No es seguro que vaya a funcionar. Puede ser que sí funcione, puede ser que no funcione y puede ser que no funcione y nos termine perjudicando otras cosas. Así es que es irresponsable por parte de un técnico, yo así lo siento, recomendar estos productos cuando no hay una seguridad de que vayan a funcionar. Porque inclusive cuando un producto de estos logra hacer la reparación, por ejemplo, logra solucionar una fuga, no sabemos, no tenemos control de que esa reparación va a ser una reparación buena por un día, por una semana, por un mes, por un año, por 10 años. Nunca sabemos con este tipo de productos, así son. De tal manera que desde ese punto de vista no son recomendables, pero también hay que ser justos y decir la parte completa de la historia. Y la realidad es que no todos los productos son malos, hay productos que son buenos, hay testimonios de que algunos de esos productos sí funcionan. Detrás de estos productos también hay gente que está investigando, la tecnología está avanzando y así como la tecnología avanza en el sector automotriz, también avanza en este tipo de productos, también en este tipo de líquidos, hay que aceptarlo también. Pero aunque un producto sea muy bueno, también tenemos que entender que es difícil que el producto abarque todas las marcas, que pueda ser efectivo en todas las fallas y que pueda ser efectivo en los diferentes grados de falla que pueda tener un vehículo. Por ejemplo, no es lo mismo, muchas veces el sistema de enfriamiento de un auto muy pequeño, de un auto mediano, o no es lo mismo el sistema de enfriamiento en un modelo que en otro. Y de igual manera, no es el, no es lo mismo el grado de falla que pueda tener en un auto que otro, las circunstancias siempre van a variar. Entonces, para estos productos, por más buenos que sean, va a ser difícil ser efectivos el 100% de las veces. Entonces, de que se pueden usar y de que a veces pueden dar resultado, puede ser que sí, pero la decisión de usarlos, para mi gusto debe de ser exclusivamente del dueño y el propietario del vehículo. Ya que solamente él, o lo ideal es que él sea el que tome el riesgo de su propio carro y se atenga a las consecuencias. Si le va bien, él va a disfrutar de las consecuencias y si le va mal, pues no va a tener a quien reclamarle. Ya que él mismo está tomando la decisión de utilizar este tipo de productos. Si queremos algo seguro, tenemos que hacer, por ejemplo, para una fuga de aceite en el motor, lo que tenemos que hacer si queremos una solución segura es hacer la reparación correcta. Cambiar la junta, el empaque o el sello que esté averiado. De esa manera vamos a ver un resultado prácticamente garantizado. Si se hace bien, el resultado va a estar garantizado y va a ser una reparación permanente. Si logramos reparar esa fuga con algún producto milagroso, como ya lo mencioné, no sabemos hasta cuándo va a ser esa reparación. Y tampoco sabemos si puede tener consecuencias al momento de, por ejemplo, aplicar un aditivo al aceite. No sabemos si puede tener consecuencias al alterar la viscosidad del aceite o las propiedades del aceite. No lo sabemos. A nivel personal, yo he probado algunos de estos líquidos. No muchos, la verdad es que no he probado demasiados. Pero tuve la oportunidad, de hecho tengo un video sobre ese tema, de probar uno de estos líquidos para reparar fugas en el sistema de enfriamiento. Seleccioné un vehículo que traía una fuga de refrigerante, de anticongelante, en un tubo de metal, era una parte de metal. Entonces traía una fuga de refrigerante, una fuga más o menos moderada, pero notoria. Entonces, utilicé uno de estos productos de consistencia espesa y plateado, de color plateado. Una especie de aluminio líquido. Entonces, el video está aquí en el canal. Si lo quieren ver, va a salir el link ahorita en la parte de arriba de la pantalla. Y si no, también al final del video va a salir el link. Entonces, básicamente lo que pasó es que compré el producto, leí bien las especificaciones y las instrucciones, perdón. Entonces lo apliqué al sistema de enfriamiento, como decían las indicaciones, y sí solucionó la falla. La fuga desapareció. Le di el seguimiento, porque ya sé cómo son estos productos. Y lo que pasó fue que a los 15 días o a los 2 meses, no me acuerdo si fuera un mes o 2 meses, no me acuerdo bien. Pero lo que pasó fue que la fuga se siguió presentando. Entonces, la conclusión ahí, en el caso específico de ese producto, fue que sí funcionó, pero solamente fue una reparación temporal. Así es que, viéndolo así fríamente, pues el producto sí cumplió hasta cierto punto. No podemos decir que no sirvió para nada, sí cumplió hasta cierto punto. Y aparte de eso, en ese auto, pues no se notó ningún daño. La verdad es que no ocasionó ningún daño, no hubo evidencia de que hubiera dañado el sistema. Simplemente fue eso, de que fue una reparación momentánea. Leyendo un poco los comentarios en ese video, que fueron muy interesantes, hubo opiniones diferentes. Muchos estaban a favor, muchos estaban en contra. Y me llamó la atención de que en muchos comentarios me hacían recomendaciones de otro tipo de productos que sí funcionan. Un producto muy parecido, que era de cobre, me parece que es lo que mencionaron. Así es que, en ese caso, pues se tuvieron varias conclusiones. Que fue una reparación momentánea. Y en los comentarios hubo gente que recomendó otro tipo de producto parecido, que tenía mejores resultados que el que yo había probado, por ejemplo. Pero vuelvo a repetir, aunque nos recomienden un producto, por ejemplo un amigo, no hay garantías de que nos vaya a funcionar. Es una información importante y todo, pero nunca sabemos si el daño que tenía o el auto que tenía él era diferente al de nosotros. Si era el mismo daño o si no era el mismo daño. Así es que, si queremos averiguar un producto en específico, pues tendríamos que probarlo. Y ser bien conscientes y bien honestos con nosotros mismos, de que el riesgo lo estamos corriendo nosotros. Y pues, ya ahora sí que se convierte en una decisión personal, al final de cuentas. Y pues nada más, que cada quien saque sus conclusiones. Si alguien tiene la oportunidad de compartirnos alguna experiencia, lo puede hacer aquí en el área de comentarios. Va a ser bastante interesante saber cuáles son las diferentes opiniones. Y pues nada más, de mi parte es todo. Gracias por ver el video y hasta pronto. Gracias por ver el video.